Hija de la fregada. Claro, pero yo con mis amigas soy leal, soy sincera y los esposos de las amigas son intocables. En serio, en serio. Uno huele como tú lo dijiste. A la amiga hipócrita, a la interesada. De lejos. Al hombre infiel. O sea, imagínate, yo viví una historia muy cabrona. Yo me iba a casar. O sea, yo nunca me he casado más que con mi marido. Mi marido sí ha tenido otras dos esposas y yo soy la tercera. Digo, a mí me faltan otras dos. La tercera es la mentira. De verdad, pero me falta a mí mi tercero. Bueno, está ya aquí otros dos maridos más. Ya tenía dos, luego otros dos. No, esta mujer de plano no tiene yene. Y como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Cuando yo me iba a casar, tenía una relación muy chingona con este chavo y todos me decían, no, que este es muy cabrón, pero él daba todo por mí. Y yo ya tenía, de hecho, ya tenía a mi hijo mediano, pues tenía como dos años. O sea, ya tenía mi segundo hijo. Y nada, me era el niño. Y fue algo bien bonito. Entonces, en el Facebook era, me tenía a mí, que suparé que todo eso. Y una vez en Twitter me escogió una mujer. Y me pone en privado. Y me pone, ¿sí sabías que está casado? Él es brasileño. Está casado conmigo y que no sé qué, de qué hablarla. Yo conozco a muchas de ese tipo, que andan con casados y luego salen con que no sabían. Es por eso que su marido la trae tan cortita. Entonces, cada vez que se iba a México, me decía, oye, en el lugar que estoy no hay señal. Entonces, se iba una semana y una semana no me contestaba el teléfono. ¿Una semana? Una semana. Pero obvio, yo de pendeja, pues, decía, ay, sí, mi amor, ok. Ah, no hay señal. No hay señal. Porque uno era estúpido. Yo en esa edad era más estúpida. Por eso a mí la prensa me tachó de ser la querida. La rompe hogares. Pero nunca nadie se puso de mi lado a escuchar la verdad. Porque la verdad no vende. Y yo no lo podía creer. Yo estaba en shock. Entonces, yo dije, ok. Si es cierto, ven a Guatemala. Te quiero ver y quiero que nos vente a ver si es cierto. Y él me dijo, ok, toma un vuelo. ¡No! Y se viene. Una, me demuestra que él tenía dos Facebook. Que en uno la tenía con ella y toda su familia y toda su vida. Y en el otro estaba yo. Porque ya no se había dado cuenta del otro. Y yo no me había dado cuenta del otro. No existen hombres fieles. Lo que existen son mujeres que no le revisan el celular a su marido. Punto. Pero él me dio un anillo. Imagínate que iba a tener dos bodas o no sé qué rech***ados. Pensaba en su asquerosa mente. Hay hombres que tienen doble vida. Sí, exacto. Y más que viven en un país uno y otro en el otro país. O sea, eso fue cabrón. O sea, no era conocido. Entonces, ya saben, no se hizo viral porque ¿quién era? ¿Quién era quién? Nada. Bueno, lo enfrentábamos y toda la j***ada. Él le dijo que me amaba a mí. O sea, hasta eso. Que conmigo pues lleva una buena relación y bla, bla, bla. Y que es que yo, o sea, papacito. O sea, va a enseñar a su madre y yo no quiero saber nada. O sea, así. Matías, ¿alguna vez le pido otro punto? Mira. Yo sé que es parte de tu pasado y que estamos hablando, pero recuérdese el tantito del pasado. Yo pienso, yo pienso que sí. Nunca lo caché. Pero siento que sí, claro que sí. Lo intuías. Lo intuías, sí, a veces. Yo siempre he sido bien listilla desde chiquilla. Creo que todas las mujeres en cierto punto de nuestras vidas hemos pensado que los maridos nos son infieles. Todas. Ya lo traías, ya lo traías. Yo sabía lo que quería. Yo sabía lo que quería y sabía hasta dónde quería llegar con mi relación. Pues hasta el momento que ya no quise, pues ya. Dijiste mejor, mejor. Sí. Hay cosas más fuertes que te puede hacer tu pareja que ser timfiel. Sí. Peores. El no dejar que sea yo misma, el limitar mis cosas, el prohibirme cosas, creo que eso es lo peor que me pudiese hacer una pareja. A ver, dime tú. ¿Es un infiel o un infiel alguna vez o no? Mira, que yo sepa, así como dices, no. Que intuya, no. Sí hubo uno que otro detallito al principio. De hecho, o sea, lo contamos y todo eso porque él llegó con los dolores y sí, o sea, estuve a punto de por esto y esto y esto. Sí me quebró, o sea, sí me dolió. No te voy a decir que me fui infiel así de, ay, se acostó. O sea, pero desde que tú entras a palabras con otras personas, pues, ya la ya la mente. De mensajitos, de cosas. Ya, ya hay, se puede ser una infidelidad. Y le dije, oye, si estás con estas timadas, me voy. O sea, yo me regreso a mi país, o sea, yo no voy a jugar esto. Yo ya pasé una relación así, me lastimó, te lo conté, te dije, ok, yo ya ch***é, ya ch***é, ya conocí hombres, tú mujeres, hiciste lo que quisiste. Oye, quiero algo bien, quiero una familia, quiero una estabilidad. O sea, y ahí fue donde reaccionó. Por eso yo siempre le reviso los gastos de la tarjeta de crédito, las llamadas a medianoche y hasta le huelo los calzoncillos. Ojo, hasta los likes de Instagram. No sé cuántos Dios me dé, como lo platicamos en la limusina de vida con él, pero espero que sea mucho. Te va a dar muchos, vas a ver. Porque hoy ya te va a dar mucho. Y hay que hacer un brindis por tu matrimonio, por la fiesta de mañana y por todo lo que estás haciendo. Porque todo salga bien. Por todo va a salir bien, vas a ver. ¿Cómo? Vas a ver que todo va a salir bien y que todo sea bendecido. Salud. 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 Gracias.